bueno mis amigos vamos a darles a enseñarles aquí un recorrido de aquí de el cantón las montañitas o la montañita de ojos de agua del municipio de ojos de agua miren mis amigos aquí se entra para para ir aquí al caserillo de aquí de la montañita de aquí de de ojos de agua buenas para que ustedes se recuerden mis amigos como está miren qué belleza de aquí qué paisaje los que se miran para que ustedes se recuerden cómo cómo está aquí el caserillo cómo está el cantón aquí la montañita enseñándoles a ustedes buenas enseñándoles a ustedes aquí lo que es el recorrido de aquí de las montañas la montañita así es que así está miren mis amigos este es el caso en el cantón la montañita como les dije yo les ando grabando todos los los cantones y caserillos de los municipios de aquí de el carrizal ojos de agua y el zapotal vamos a vamos a seguir grabando les todos estos cantones y caserillos de aquí que no le grabamos la vez pasada así es que aquí andamos en la montañita así es que así está mis amigos vamos a ver sí hola qué tal qué tal qué tal ya de traer los limones ya no hay sí usted es de aquí de la montañita que bien verdad y aquí de que de que viven de la agricultura y de ganadería casi ganado poco salvo aquí yo tengo unos dos unos animalitos y el galadín tiene otro y la carmira mi hermana tiene otro oh sí que si tiene el que tiene más hay este muchacho allá del plan que llama carlos ya pasaron oiga y se ha herido con este cuervo mire que lo había afilado y donde yo lo quise agarrarme se cortó mire y aquí no hay ríos solo el río es un pulver aquí está lejos y una quebradita allí que ya se está secando y a poquita este y la iglesia donde queda aquí allí miren los parejitos en los parejos y allí al salir de esta puestadita de los parejos y voltean a ver allí donde vive el sobrino mío que le dio que aladín y allá está la iglesia y cuál es su nombre Ignacio de Jesús Melgar Ignacio mándeles un saludo a los amigos de allá de del norte está bien vaya gracias ahí les doy saludos a todos los que están allá y que se cuiden que primero Dios no les vaya a llegar la pandemia vaya gracias oye pase feliz día y cuídese que les vaya bien y que los bendigo por camino gracias bueno mis amigos aquí estamos miren esta es la linda gente de aquí de la montañita de el cantón la montañita de aquí de Ojos de Agua así es que mis amigos sigamos con este recorrido bueno los miramos gracias para adelante para adelante así es que aquí vamos mi amigo no me quejaba de la subida que allí estaba bien arriesgada ahí peligrosa le levanta la moto a uno yo creo que aquí es la iglesia miren mis amigos no ya sé que esa era si si esa es mis amigos allí era la iglesia así es que mis amigos ese era la iglesia esa era esa era deténgame la moto deténgame la moto ahí así solo deténgalo bueno mis amigos miren nos vamos a ir despidiendo de aquí del cantón la montañita de aquí de Ojos de Agua del municipio de Ojos de Agua estamos enseñándoles este bonito cantón porque la verdad no encuentro ningún ningún video de este cantón y para ustedes mis amigos que se encuentran lejos de su tierra lejos del pulgarcito lejos de su cantón de su bella gente para ustedes es este video espero les guste lo compartan y me le den un like y se suscriban a mi canal así es que los veo en el próximo video y sigamos este recorrido que vamos a salir a Chalatenango vamos acompáñenme chau